Como sabrán, pues Warner siempre ha tenido en su poder los derechos de los personajes de DC. Y sí, pues yo creo que sí, siempre fue el que hizo Superman. En ocasiones, y debo decir que rentó a terceros licencias, como se acuerdan del caso del Batman de Adam West, que eso fue hecho por la Tony Century Fox. No fue hecho por Warner, aunque ahora los derechos ya los tiene en su poder Warner. Yo no sé cómo estuvo ese asunto, pero ya los tiene. Y sí, al principio hubo películas buenas. La primera película de Superman estaba bastante padre. Pero no sé qué pasó, que empezaron a hacer proyectos con muy mala calidad y que tuvieron un terrible resultado. Y prácticamente podríamos decir que de las peores películas superhéroes están dentro de la historia de los proyectos realizados por Warner. Digo, no están exentos los demás. Los demás no están exentos. Los demás también hicieron bodrios. Pero en el caso de Warner, híjole, hay unas cosas, unas basuras que dices tú no mames. ¿Cómo diablos se atrevieron a hacer estas porquerías? De repente, tú mismo como ser humano inteligente, te cuestionas cosas que dices tú. ¿Cómo es posible? Y sí, aquí pasó. Y no mames, les voy a contar. Así es un resumen de toda la vida rápidamente de los superhéroes o películas por los siguientes superhéroes por Warner. Bueno, iniciamos. Ya no mencionamos las de Superman, las primeras. Si nos vamos ya directamente al año 84, cuando hicieron Supergirl, la cual era un bodriosazo, la cual obviamente no iba a quedar bien. Porque imagínate, veníamos de una muy mala tercera película Superman, donde pusieron a Richard Pryor, cabrón. Superman en vez de cargando a su vieja, cargando a Richard Pryor, cabrón. Ay, que estaban pensando con querer meter un cómico allí, cabrón. Y bueno, en este caso Warner, pues pensó que cualquier cosa que fuera de una calidad, que me recuerda ahorita lo que pasa con Marvel Studios, que aunque fuera una película de muy mala calidad, iba a ser consumida porque simplemente es un personaje de superhéroe. Y así lo hicieron con Supergirl, que es una película bastante mediocre, bastante terrible y nada que ver porque nadie la había pedido. De hecho, me recuerda muchísimo el caso de Batichica, que por suerte la cancelaron, pero esto es prácticamente lo mismo. Podría decirte que es casi el mismo feeling, no más que esa sí será en Soka, aunque nadie la recuerda. Debo decirlo, pocos la recordarán, ¿no? Total, tuvimos dos buenas películas de Batman, con la versión del 89 de Keaton y con Tim Burton, y Returns del 92, que esas estuvieron buenas. Pero como Burton ya no regresó, pues tuvieron que hacer lo que fuera para continuar con más películas, y metieron la superpata con Batman Forever, metieron a Schumacher, ¿no? Y le dijeron, pues tú copia lo que hizo Tim Burton, cabrón, que es una excentridad, una exageración, y no mames, lo hizo, le hicieron de la rechingada, cabrón, terrible, ¿no? Aún así hizo dinero, pues ¿por qué? Porque es Batman, cabrón. Y hicieron otra película, que fue Batman y Robin, ya en el 97, y la cual era aún peor que la anterior, con las batinalgas, batipesón, batibulto, cabrón, una porquería. Había unos zooms, así como, de hasta, ¿por qué diablos tengo que verle los waffles a pinche Batman, no? Sí, las nalgas, se veía el cierre de las nalgas, o sea, ¿por qué? Es una, sube la batichica en moto, que era un cabrón. No, hay una reseña aquí en el canal de esta película, donde pueden ver, es que es un bodriosazo, pero terrible. Lo del chiste de la tarjeta de Kray, no, no tiene madre, cabrón. Yo considero que es una de las peores películas superiores de la historia. Batman y Robin es una porquería, y sí, le hizo Warner, cabrón. Luego, Warner seguía pensando que hacían las cosas bien, supongo. Y se les ocurrió poner al Shaq, Shaquille O'Neal, señores, y el jugador de básquet, como un superhéroe en el proyecto que se llamaba Steel, de 1997. No lo escurpo si no lo han visto, porque es una super basura. Total basura descomunal. Es un nivel, híjole, no puedo creer que dices tú, no puedo creer que hayan puesto a este cabrón como protagonista, que si bien es simpático a la hora de jugar, pues no tiene talento algún actoral. Recuerden que también es de Warner, ¿no? Donde lo pusieron como un genio, güey. ¡Qué horrible, cabrón! Estas sí están para reseñarlas, y creo que nunca las he reseñado en el canal, como que salió mal. Pero neta, cabrón, que sí se las merecen. Sí se merecen la reseña de ese nivel, ¿no? Que no chingues, cabrón. Ahí sí puede regresar el señor director. Pero bueno, y también el guión no tiene a madre. Yo sé que se inspiraba en los cómics de DC, pero no mames. Pero no más que, cabrón, no, está bien culebra, cabrón. No sé si está en HBO Max. Voy a intentar buscarla para verla, pero... Y quizás en algún futuro, no muy lejano de la reseña, pero es que sí, no tiene requete Mauser, cabrón. Una basura descomunal, y yo no entiendo cómo pensaron que esto sería buena idea. Pero aquí no terminaba la cosa. Se pensaría que a lo mejor Warner, tras estos fracasos, pues ya habría entendido de su error. Pero bueno, pasaron años, porque esto fue en el 97. Y hasta en el 2004, se dieron cuenta que las películas de superhéroes, de vuelta, estaban dando dinero. Porque habían salido muy exitosas, X-Men 1 y X-Men 2. Creo que hasta X-Men 3, cabrón. Y entonces dicen, no, pues también nosotros podemos, hagamos Catwoman. O sea, no mames. O sea, agarrando al peor héroe, Catwoman, ¿no? Con la ganadora del So... ¿Quién es que es el Socar, cabrón? Del Oscar. La ganadora del Socar, cabrón. No, no, no. Del Socar. Del Oscar. Del Oscar. Halle Berry. Que se había ganado por enseñar las chichis en la película que saca. ¡Ja, ja! Gran talento. Prácticamente le arruinaron su carrera. O sea, es que no mames, Catwoman sí reseña en el canal. Está hecha con el pitos, cabrón. Que pitos es el director. Que era un director que hacía comerciales de perfumes. Pero no es lo mismo dirigir un comercial de 30 segundos, cabrón. Que hacer un largometraje. Entonces, hay mil cortes. Ya me imagino la barra de edición de esto. No mames. Hay cortes. Parece que estás parpadeando. Estoy viendo toda la película. La escena asquerosa del básquetbol. No jodas. Es una de las peores películas de la existencia humana. Gatúbel o Catwoman, cabrón. Un bodriosazo. Hecho por Warner. Luego, Warner, hablando de no se detuvo. Y trajo una bastante deslactosada Constantine. Que a mí no me gusta con Keanu. Pero bueno, muchos fans le han agarrado cariño por el poder de la nostalgia. Tras los años. Y luego en 2006, pues entregó esa cosa rara de Superman Return. ¿Se acuerdan? Con este güey con Brandon Roof. Y dirigida por el pendejo este de Bryan Singer. Nunca terminó de cuajar, cabrón. Estaba culera. La escena de las balas. Sí estaba como padre. Pero si eso es lo más relevante de la película. No mames, güey. ¿No? Un gran fracaso. Las dos perdieron mucho dinero a la compañía. ¿Por qué creen que Warner terminó yéndose las rechingadas a la bancarrota? Pues tanto pinche y bodrio arrastrando durante años. Pues cómo sigues adelante, cabrón. ¿No? Pero bueno, las dos fracasaron rotundamente. Aún así, Warner, pues pensaba que eventualmente tendrían un hit. Por eso hay que seguir. Eventualmente vamos a atinarla, dijeron, cabrón. Entonces vamos a seguir haciendo. A ver qué pasa. Hicieron este bodriosazo que también yo hubiera dicho. No mames, ya ni lo saques, cabrón. De Jonah Hetz, ¿no? Con este... Ay, ¿cómo se llama? Era esta chica de Transformers. Ay, ¿cómo se llama? La que ya ni se parece, cabrón. Megan Fox. Y también este... Ay, el que es Thanos, cabrón. Se me olvidó el nombre. Y fue en el 2010. Intentaron hacer esta adaptación de este cómic. Que de por sí el cómic no es tan conocido a nivel mundial. Pero hicieron la película. Y fue un tremendo bodrio. La grabaron tres veces, cabrón. Y lanzaron la peor de las tres, cabrón. ¿No? Un bodrio descomunal. Que de hecho, aquí en mi rancho, ni siquiera duró mucho tiempo en cines. Ni siquiera llegó a muchas salas. O sea, de lo mala que eran, ni siquiera tuvo una distribución decente. Y yo me dije, ¿la cancelaron o sí la lanzaron? No, sí la lanzaron. Pero ya no quisieron pagar el costo de la distribución en otros países. Porque les iba a costar dinero que no iban a recuperar. Y es entendible. Entonces, es un fracaso. ¿Cómo se llama este cabrón? No, siempre lo confundo con Ryan Gosling. Y no es Ryan Gosling. No, siempre lo confundo. Pero bueno, usted sabe quién es. Hay que ser bien codo, cabrón. El chiste es que, un bodriosazo también producido por Warner. Y luego, así que... Dijeron, bueno, pues tenemos que hacer algo perrón para salir adelante, cabrón. Ya había salido Iron Man. Dijeron, vamos a hacer algo chingón, cabrón. Vamos a hacer la película de Linterna Verde. Green Lantern. Con Ryan Reynolds. El talento más grande del mundo. Y sería, supuestamente, una buena idea. No sonaba mal. Pero, realmente, si veías el guión y veías... Porque se filtró. Si lo leías, decías tú... Madres, el... La... ¿Cómo se le llama? Cuando hacen la audición. No mames. La escena de la audición era de pena ajena. Y decías tú, no me fucking chingues, cabrón. Está culerísima. No puedo creer que hayan llegado a producir esto. Si el guión era una basura. Y el monstruo ese con cabeza de testigo. No, 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 no. Decidieron hacer el traje en CGI. Lo cual es una pinche locura. Porque en ese tiempo, pues el CGI... Bueno, siempre ha sido caro. Pero quisieron usar CGI de nivel 5 en un traje... No mames. De todo el tiempo en la pantalla. ¿Cuánto costó esto? No mames. Ha sido uno de los más grandes fracasos de la compañía de Warner. Que hasta la fecha siguen arrastrando. Es terriblemente mala. Una calidad mediocre de historia. Aunque visualmente no estaba tan mal el CGI. Debo decirlo. Porque bueno, sí se gastaron su billete. Pero pues no era compensable. O sea, no podías exigir. Prácticamente que... Exigir que fuera una buena película. Porque todo lo demás apestaba. A pesar de que tenía un traje bonito. Pero en fin. Obviamente Warner tuvo un periodo aceptable. Con las películas de Nolan. Que tuvimos ya en la trilogía. De... Iba a decir Dark Knight. No, güey. No, bueno. La del Caballero Oscuro. De Dark Knight. No, las tres. Y luego después llegó el periodo de Snyder. Que a mí me gusta. Con Man of Steel. Ya ven que salió Wonder Woman. Van a be Superman. ETC. Pero cuando se fue Snyder. De vuelta se volvió a caer en la misma situación. Porque llegaron personas culeras. Cabrón. A chingar a la compañía. Y nos trajeron de vuelta bodrios. Del nivel del pasado. Como esa Justice League de Joss Whedon. El Shazam producido por Hamada. Pierce or Prayer producido por Hamada. Black Adam producido por Hamada. Y bueno. Están en camino las últimas que produjo este cabrón. Que es Shazam 2 y las que faltan. Entonces. Aquí claramente queda que los que estaban al frente. Nada más. Se veían beneficiados por realización de proyectos. Sin pensar que realmente fueran a ser exitosos. Neta. Si alguien les decía. Esto va a estar bien perro. La neta les hubieras creído. La neta no cabrón. Todavía recuerdo que cuando vi esta película un mes antes. Nos hicieron firmar un embargo. Para que no dijéramos nada en un mes cabrón. ¿Y por qué pasa eso? Porque sabían que era un tremendo bodriosazo. ¿Tú crees que esto iba a resultar bien? Claro que no güey. Esto evidentemente. Alguien se chingó la lana. Hició en este proyecto mediocre. Y que se chingue la compañía. Claro. ¿No? Es obvio. Y esto ha seguido. Y sigue todavía con algunos de los proyectos. Que todavía ni siquiera se han estrenado. Ejemplos Shazam 2. ¿No? Pero bueno. ¿Qué opinas tal respecto? ¿Creen que Warner tiene una maldición? Definitivamente. Definitivamente. Eso queda claro. No es que no mames. No puede ser posible. ¿No? ¿Creen que el nuevo DCU logre salvar tanto desastre? Pues ahora sí que James Gunn tiene un compromiso que es prácticamente imposible. Bueno. Prácticamente más no imposible. Pero sí muy difícil. Porque ve todo lo que ha arrastrado. De hecho. Él hizo algo parecido a lo que acabo de hacer en la compañía. Y les dijo todas las porquerías que habían hecho. Y muchísimos ofendieron. Claro. ¿Por qué estas personas solo están acostumbradas a que les laman los waffles? ¿No? Y James Gunn llegó a decirles lo que es. La verdad. Y les dijo. Es que han hecho puras porquerías. Y no se han enfocado en lo que realmente el público quiere. Si fuera de otra manera. No estarían en esta situación. Entonces ellos se encabronaron por lo que les dijo James Gunn. Lo cual es obvio que iba a pasar. Pero bueno. Les dijo la verdad. Y es cierto. Esto se puede hacer bien. Y se puede generar muchísimo dinero. No sabes cuánto dinero tendrían. Si esto se hubiera hecho de la manera correcta. El problema. Es que no llegó a las manos correctas. Y ha estado en puras manos. Que han abusado de la compañía. Para enriquecerse. Y chingar a la compañía. Entonces eso es lo que ha pasado. En este caso de James Gunn. Pues él quiere sacar adelante a los personajes. Y bueno. De paso va a sacar a la compañía adelante. Pues eso esperemos. Porque todavía está en ver. ¿No? Pero bueno. La maldición creo que está ahí. Total. Usted dígame su opinión sobre esto. Que estuvo muy interesante. Y bueno. Pues. Que estuvo muy interesante.